Hola, ¿cómo estás? Acapulcú es un festival gastronómico-cultural que tiene como objetivo crear nueva gastronomía para el puerto de Acapulco, donde dos personas se amaban, pero por cuestiones sociales del momento no les permitieron unirse. Se ayuden a que se replique, entonces ese es el valor que estamos buscando. El mismo se llevará a cabo durante todo el año con cinco concursos y el día de hoy fue el primero y cinco cenas degustaciones. De cada concurso vamos a sacar un ganador que su platillo se podrá replicar en la franja turística del puerto de Acapulco. Faltarían cuatro concursos durante todo el año, va a ser de manera bimestral y nos puedes seguir en acapulcú.com, también en Facebook Acapulcú y todas las redes sociales como Acapulcú. Realmente por la necesidad de crear nueva gastronomía para el puerto de Acapulco y también porque sabemos que hay mucho talento en las cocinas y que se tienen que lanzar al mundo.